Tenemos que tener en cuenta unas estadísticas que han salido de violencia en el mundo en el otoño, en el que el 50% de los muertos violentos no en guerra, se producen en Iberoamérica. Estamos hablando de ese nivel de violencia. Entonces, la población... Es muy difícil que puedas ejercer la libertad mínima, no ya política, sino social, con ese grado de violencia. Ayer, una televisión española, creo que la televisión española daba un reportaje sobre un barrio de El Salvador, donde la gente decía... Lo que tú estabas contando, Miguel, es que las malas venían a tu casa y te decían... Este es el pago revolucionario a tu casa, a tu negocio, esto es lo que puedes hacer, esto es lo que no... Y supongo que esas cosas iban más lejos, ¿no? Entonces, El Salvador, lo que hemos visto, lo que está pasando en Ecuador... Ahora mismo, bien. La situación en México, Honduras. Es decir, si queremos entender lo que va a pasar políticamente en Iberoamérica en los próximos años, tenemos que partir de la base de que la situación de inseguridad física, que tiene física, económica, moral, sexual, que tiene el ciudadano, es su principal preocupación, ni siquiera la económica. Y entonces, eso va a pasar. Y quizás, por suerte para ellos, porque, como también decía Miguel, Pablo Levantes, claro, si tú... ¿Cómo vas a conseguir que nadie vaya de vacaciones? No digo ya, abra un hotel o abra una fábrica. Mira, ¿cómo vas a conseguir que nadie haga eso en El Salvador o en Ecuador o en cualquiera de estos países si no puede salir a la calle? Entonces, esto va a ser un... Esto es un mensaje que tiene una potencia que los europeos, pues no queremos... No entendemos, pero tenemos que tener en cuenta que el nivel de violencia civil en el que viven estas sociedades, entonces, todas, o casi todas, no sé si todas, pero casi todas, es apabullante, es apabullante. Y entonces, en ese sentido, este tipo de mensajes, que tienen sus riesgos, indudablemente, un gobierno con 58 diputados de 60, tiene muchísimo riesgo. Pero para el ciudadano de a pie, eso tiene mucho menos riesgo, si puede salir a pasear el perro por la noche, o su niña puede salir a dar una vuelta con sus amigas. Entonces, y luego España, que debería de ser un país mucho más permeable y sofisticado al juzgar a este tipo de cambios políticos, porque además va a dar igual lo que opinemos aquí. O sea, El Ecuador va por ese camino, y ya veremos lo que pasa en Perú, y ya veremos lo que pasa en México, porque la gente quiere vivir, eso es así. Y entonces yo creo que aquí estamos ante un continente, un medio continente, que tiene un nivel de violencia que está relacionado, por desgracia, con el tema de las maras y de la droga. Entonces, ahí hay una guerra mucho más potente. Gracias. Gracias. Gracias.